Dante Avaro, investigador del CONICET, licenciado en Economía y doctor en Filosofía. Bueno, veamos, a ver, ¿qué son estos cambios de gobierno, los diferentes modelos? ¿Por qué ahora la sociedad argentina, buena parte de ella, el 55% de ella, 56% de ella, pasó a ser liberal? ¿Cómo nos hicimos liberales? Sería la pregunta para Dante Avaro. Dante Avaro, Néstor Sula, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Néstor? Buenos días. Buenos días, doctor Auditorio. Bueno, yo creo que Argentina no se hizo liberal. El votante argentino de golpe no se hizo liberal. Hay que entender que una sociedad no se vuelve liberal de un día para el otro. Yo dudaría mucho en afirmar que la sociedad argentina, si es que ese concepto existiera, fuera liberal, digamos. Yo creo que lo que hay en este momento, lo que se vio en las últimas elecciones es un, digamos, el votante promedio eligió una herramienta, un instrumento para castigar a un gobierno que a su juicio, a juicio del electorado, hizo las cosas mal. Y ese instrumento, da la casualidad que ese instrumento tiene una mirada, una filosofía, diría yo, de orientación política que es liberal. Hasta ahí dejaría yo el análisis. O sea, no se trata de ideas, sino de oportunidades. Vieron esto, vieron este emergente y fueron ahí. Sí. Yo creo que hay tres razones básicas que explican ese cambio y esa condena, más allá del juicio que el electorado hizo sobre el mal desempeño del gobierno saliente. Esas tres cosas yo las enumeraría así. La primera tiene que ver con un desorden económico que se muestra para el electorado de la forma más cruda a través de los precios, ¿no? Lo que normalmente llamamos inflación. O sea, pero es algo más que la inflación. Es una distorsión constante de precios relativos, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con, mire cómo se lo voy a poner, no tanto con la presión fiscal, sino con el desorden de la miscelánea fiscal constante en Argentina. Esto traducido en un lenguaje llano, sería, el electorado estuvo harto que le cambiaran los impuestos todo el tiempo. Y la tercera razón, creo, me parece, tratando de interpretar el voto, es que el votante argentino quiere de alguna manera que el orden democrático produzca un orden democrático. Eso normalmente en la prensa o en la opinión pública se traduce como problemas de inseguridad pública. Sí. Ahora, Dante, ¿cómo funcionan los créditos? ¿Cuál es el crédito que tiene mi ley? Porque hubo un mensaje, es, no te doy poder absoluto. Si no tenés poder legislativo propio, tenés poder ejecutivo. Pero el legislativo no te lo doy, lo vas a tener que ir a buscar, a negociar y a consensuar. Este es un mensaje también. Queremos que haya un consenso. En ese consenso que va a tener que ir a buscar mi ley al Congreso. ¿Cuál es el crédito que tiene por parte de la sociedad? ¿Hasta dónde tiene soga? Bueno, permítame, Néstor, que le conteste eso en dos pasos. La primera reflexión que habría que hacer es que el gobierno que va a asumir llega a través de un plebiscito, pero no hay que olvidar que en la primera ronda de votaciones, el oficialismo casi por tres puntos no llega a ser presidente. Ese es un dato muy importante a tomar en cuenta. El oficialismo solamente por tres puntos, le faltaron tres puntos para convertirse en presidente. Si la segunda fuerza no superaba el 30%. Bien, ese es un primer dato. Y eso es lo que ubica su pregunta. Que el presidente entrante asume con una debilidad parlamentaria. Ahora, ahí hay dos reflexiones que uno puede hacer. La primera es la que va en el orden suyo, y que muchos analistas hacen, de la debilidad parlamentaria del presidente que inevitablemente va a tener que negociar. Eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. Eso en sí mismo no es ni bueno ni malo. Acá el asunto es qué va a negociar, cómo va a negociar, y desde qué piso, desde qué opciones, en qué circunstancias va a negociar. ¿Qué es lo que va a negociar? ¿Va a negociar objetivos de política? ¿Va a negociar compromisos de política? ¿Qué es lo que va a negociar? Inevitablemente tiene que negociar. Pero ahí déjenme hacer una observación. Normalmente los analistas piensan de que el hecho de que el presidente entrante llegue a la presidencia casi de manera plebiscitaria, y con esto quiero decir sin un partido, casi sin un partido, porque la libertad avanza no es típicamente lo que podríamos llamar en ciencia política un partido, es una agrupación, ¿no? A veces se lo piensa como algo totalmente débil. Pues yo creo que es al contrario. Creo que ahí radica una gran fortaleza el presidente, esa debilidad. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un presidente llega a la presidencia con un partido fuerte, el presidente tiene que traicionar a alguno de los propios. Y esas traiciones a alguno de los propios, para poder negociar con la oposición, se convierten en un problema al interior del gobierno. En este caso, el presidente electo no tiene a quién traicionar, porque casi no tiene propios. Y es más, en estos últimos 15 días, usted lo ha visto. Ha negociado con varios sectores de la oposición, que hay ningún tipo de problema, porque no tiene a quién traicionar. Los pocos son tan pocos que ya los ha traicionado a todos. Por usar una metáfora de traición, digamos, ¿no? En términos políticos, sí, sí, en términos políticos. Entonces, yo creo que hay que... Sí, dígame. No, dígame, dígame. No, yo le decía que puede ser que las decisiones tengan un fuerte contenido de descontento social. Que puede ser que haya gente en las calles, ¿no es cierto? En protestas sociales fuertes, y ya no con el peronismo en el poder, que sabe cómo manejar a las masas en la calle, ¿no? Sino con un gobierno con poca experiencia, con gente con poca experiencia de gobierno, que a lo mejor no conoce cómo manejar los conflictos sociales. ¿Cómo estamos parados frente a esos conflictos sociales? ¿Cuáles son los peligros de ese conflicto social que puede escalar? Bueno, déjeme ahí hacer dos observaciones, o dos comentarios de preguntas. La primera cuestión que uno podría pensar es lo siguiente. El gobierno que va a asumir, yo creo que tiene un poco margen de tiempo, digamos, a lo sumo dos semanas, por poner una fecha manejable. Porque después entraríamos en Navidad, y eso entra todo en una dinámica, la Navidad y todo eso entra en una dinámica social muy compleja para entender. Pero digamos, de acá a Navidad, el gobierno tiene dos semanas para dar señales contundentes de qué es lo que quiere hacer, y mandar un mensaje político concreto a la sociedad. Ahora, en la medida que el gobierno sea capaz de hacer eso, va a mantener lo que en ciencia política se llama control de agenda gubernamental. Que creo que eso es lo definitivo en los próximos dos o tres meses, y con eso el gobierno gana mucho tiempo. Pero ahí está la clave. ¿Cuáles son las medidas que va a impulsar en estas dos semanas para mantener ese control de agenda gubernamental? ¿Y por qué? Porque en la medida que el gobierno tenga ese control de agenda gubernamental, van a suceder dos cosas. Primero, que el gobierno va a ser capaz de construir una narrativa sobre su propio gobierno y sobre el futuro. Y en la medida que el gobierno tenga su propia narrativa, tiene la posibilidad de que la sociedad lo acompañe, los que lo votaron lo acompañen, e incluso algunos que no lo votaron también, y eso permite neutralizar parte del conflicto que se va a abrir. Y además el conflicto se va a abrir en función de qué es lo que quiere hacer el gobierno. No puede haber un conflicto exante por cualquier decisión que tome el gobierno, porque eso la sociedad no lo va a legitimar. No, no, por supuesto, por supuesto. Entonces yo creo que aquí, y la segunda observación que quería hacer es la siguiente. Usted hablaba de la experiencia del manejo de conflicto. Eso es muy interesante porque, digamos, si el presidente tiene una filosofía liberal, el liberalismo tiene, el liberalismo, no los conservadores, los liberales, tienen una, los liberales tienen una filosofía de ejercicio del poder que es distinta a los conservadores, y eso va a ser algo novedoso en Argentina, cómo se va a llevar adelante. Porque no es lo mismo ser un liberal. A ver, creyendo en las afirmaciones que los actores hacen, yo no puedo leer el corazón de los actores, ¿no? No, por supuesto. Si él dice ser un liberal, los liberales tienen una filosofía del poder distinta a los conservadores que normalmente hemos tenido en Argentina. Entonces eso será una dinámica nueva que abrirá nuevos horizontes. Está muy bien. Bueno, Dante Avaro, investigador del CONICET, licenciado en Economía y doctor en Filosofía, muchísimas gracias por estas reflexiones, que tenga lindo fin de semana. Igualmente, igualmente, para ti y para tu audiencia. Un saludo. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.